Muy buenos días Pedro, buenos días a todos los radioescuchas, pues en efecto esta guerra es muy, muy sui generis, muy singular, muy particular Pedro, porque después de que se comete una ejecución, de que ejecutan algún personaje, sobre todo de la vida política de nuestro país, de inmediato sale una narcomanta en donde pues se señala, en este caso a un líder, mataron a un líder de la CTM, es el segundo que ejecutan, y de inmediato un cartel se adjudica, dice el cartel de Jalisco Nueva Generación, dice adjudicarse este hecho sangriento, pero también estamos viendo una nueva modalidad, podría tratarse no directamente que ellos hayan sido los que ejecutaron a este líder sindical, sino más bien otro cartel lo haya hecho, y haya hecho también una narcomanta para señalar que fue el cartel Jalisco Nueva Generación cuando pudo haber sido otro cartel, es decir, esta modalidad de incriminar a alguien cuando un cartel está perpetrando un crimen, pues empieza a darse de una manera más notoria y más constante en nuestro país, Pedro. Fíjate que sí, estoy viendo igual que tú, en los cárteles se pueden dar el derecho de mentir, a quien se le puede ocurrir hacer un cartel directamente atribuyéndose de un atentado, cuando en realidad, a lo mejor, por este principio que tú me estás diciendo y que se me hace un recurso muy válido de parte de los delincuentes, es decir, miren quién fui, no, miren quién fui, y entonces le pasan la responsabilidad a otro cartel que de ninguna manera se va a deslindar, porque no es cierto, ese fue, y entonces empieza a ver, creo, una especie de lucha de declaraciones o de lucha de carteles, de los cárteles. Y ahí pienso, en medio de todo esto, negro, yo lo que estoy viendo, a lo mejor estoy viendo además, pero tú que has vivido mucho esto conmigo, está moviéndose un eje de poder y se está conformando una nueva central obrera en torno a Napoleón Gómez Urrutia. Y lo único que he visto de parte de la CTM y de Carlos Aceves del Olmo es una especie como de cara de angustia, como diciendo, nos están chupando el poder y están haciendo una transfusión para pasarle la fuerza a Napoleón Gómez Urrutia. Y luego viene un crimen, el secretario general junto de la CTM, ¡pómbale! Y antes, el secretario de la CTM en Estado de Morelos, ¡cuérdale! Entonces, creo que vamos a ver más esta violencia que se da, aparentemente no… ¿Por qué mataron al secretario general junto de la CTM? En un sector en donde pudiera estar involucrado hasta un sindicato, como es el sindicato petrolero, me suena muy sucio todo esto, y creo como tú que pudiéramos estar viendo cómo se suplantan las identidades de los presuntos autores intelectuales y materiales con otro tipo de propaganda que pudiera desviar las investigaciones. Así es, Pedro. No podemos pasar por alto este hecho de este contexto ante la generación, el surgimiento de una nueva central obrera. Bueno, pues se circunscriben estas ejecuciones en torno a este tema que tú estás mencionando, y podríamos estar ante la posibilidad de que haya más ejecuciones de líderes de la CTM. Y bueno, Pedro, pues esto coloca también en estado de indefensión a los líderes obreros precisamente por lo que está sucediendo. Y este estado de descomposición, Pedro, del crimen organizado, también tiene otra vertiente. que estuvimos muy atentos este fin de semana, otra narcofosa, Pedro, otra narcofosa ahora en el estado de Jalisco, en una finca, ahí encuentran 27 cuerpos y 7 cráneos, y bueno, cada vez se incrementa más. Recordemos que al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se decía que había en nuestro país 1.100 fosas clandestinas, pero ya hemos contabilizado por lo menos otras 40, 50 fosas clandestinas, es decir, que se sigue incrementando, y este estado de indefensión pues es cada vez más evidente de la población en torno a esta ola de ejecuciones que se están suscitando en nuestro país, Pedro. Sí, fíjate que ahí tengo que hacer un comentario que a lo mejor no es muy agradable por un medio de comunicación, pero cuando se encuentran estos cadáveres en las fosas clandestinas, hay pertenencias, digamos el cadáver se entierra con lo que traían puesto, entonces ahí puede abrirse una línea de investigación por la hebilla de un cinturón, por el tipo de botas, aunque les quitan muchos de lo que son sus artículos de valor, de todas maneras hay ciertas pautas que deben de seguir las autoridades para entender de qué se trata el asunto, se hacen pruebas con isótopos radioactivos para ver la antigüedad de la fosa, y yo pienso que así como hay una zona, una sola zona arqueológica en México que es todo México, pienso que también hay una sola fosa clandestina que es todo México, estamos viendo que fosas aparecen a donde te muevas, hay fosas clandestinas y creo que esto sigue la mata dando desafortunadamente, Negro. Así es Pedro, entonces estos dos temas que estamos refiriendo pues hablan del estado de descomposición en nuestro país y en tanto esto sigue sucediendo pues también está ahí en ciernes la conformación de las leyes secundarias para darle fortaleza y consolidar la conformación de la Guardia Nacional, Pedro, que tanto urge ya que entre en operación y que sea dentro de un marco legal y no hay que pasar por alto dentro de estas tres leyes que se van a conformar estas leyes secundarias, hay que ver, hay que ser muy atentos, hay que estar muy atentos con la ley del uso de la fuerza, a ver hasta qué grado va a ser capaz el Estado mexicano de aplicar el uso de la fuerza y cómo puede ser incluso un uso de la fuerza desmedido, Pedro, precisamente pues ya para contener esta ola de violencia. Sí, el momento es complejo, estamos viendo una página de México que se me hace lamentable y pienso que de aquí y en adelante hay un dicho, ¿no?, y sigue la mata dando. Yo pienso que aquí vamos a seguir viendo un estado de descomposición creciente que pudiera ser, no sé, responsabilidad de las anteriores administraciones, pero evidentemente el descontrol en la actual es más que evidente. Gracias, Rodolfo, por tu reporte, gracias. Gracias. Gracias.